¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí está el Marino, comentando un nuevo vídeo Y de esta vez estamos aquí en el Sur, Viva el 1.8, episodio número 76 Sí, habéis dicho, no te sabes los capítulos, moléstate en verlos Tranquilos, tranquilos, ya lo hago, ya lo hago Iba un poquito perdido, ¿vale? No os preocupéis Bien, bueno, vamos a subir aquí un momentito ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues a ver, me estáis acusando de varias cosas, cosa que no me ha gustado nada Y la voy a defender ahora mismito ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Vale, voy a defender ahora mismito ¡Una! Ah, ¿quieres cambiar? ¿Quieres hacer lo de la serie de mods solo porque no tienes más ideas en el survival? ¡Dos! Estás haciendo decoraciones porque ya no tienes más ideas Vale, os voy a demostrar en este mismo capítulo De que eso que decís es totalmente falso ¿Vale? Llevamos 75 capítulos Tenéis que entender que no puedo en los 75 capítulos Hacer todo el rato cosas para construir Para hacer trampas, para hacer granjas ¿Por qué? Porque no se puede O sea, no se puede El Minecraft no es construir El Minecraft es minar Cosa que llevo sin hacer más de 40 capítulos Y algún día lo haré ¿Vale? Algún día lo haré para buscar más ores No sé cuál, pero buscaré alguno ¿Vale? Buscaré algún oro Seguramente vaya a buscar algún día y lo grabaré ¿Por qué? Porque es que el Minecraft es Minecraft, mine, minar y craft, craftear ¿Vale? Craftear, construir Por lo tanto, significa también la decoración ¿Vale? Decorar Hay que hacer algunos capítulos de decoración No se pueden hacer todo, todo, todo de construir Por tanto, esto Hay que hacerlo así Por tanto, esto Hay que hacerlo Hay que grabarlo ¿Vale? Estas cosas Por cierto, he puesto ya la piedra Queda bastante guay Hay que hacer estas cosas ¿Vale? Hay que hacerlas Y estoy pensando aquí cómo hacer para meter más Varias de estas ¿Vale? Estoy pensando Pero bueno Hay que hacerlas estas cosas Por tanto, pues ello Oye ¿Sabes? ¿Ello? ¿Qué sentido tiene? Aquí aún no sé Me habéis dicho varias cosas Pero por ahora no me... No sé Estoy pensando Lo que seguramente haga Será otra cosa ¿Vale? Ya lo veréis Pero bueno Señores Esto lo voy a tener que cambiar ¿Cuándo? Pues no lo sé No lo sé Ahora mismo mi tiempo es escaso ¿Vale? Puedo grabar Pero no puedo quedarme mucho tiempo A trabajar en esto ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una granjita ¿De qué? ¡Ja! Lo vais a ir viendo durante todo esto Esto ya no necesitamos más Vamos a dejar que se vaya quemando un poquito ¿No? O... A ver No Vamos a dejar que se vaya quemando esto Vale Bueno ¿De qué? Pues lo vais a ver durante todo esto ¿Vale? Durante todo este vídeo Así que Venga vamos Eh, 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 eh Antes de que se me olvide Vamos a ver Porque yo esto creo que me ha fallado algo Aquí Estoy hablando de esto ¿Vale? Vamos a ver un momentito Porque creo que aquí hay cosas que no me han ido bien ¡Mierda! No tengo resto Voy a por resto Esto de aquí La verdad es que ahora mismo No le saco mucho de provecho Pero no os preocupéis Que algún día llegará Llegará Porque estoy yendo para allá La costumbre, ¿sabes? Y Dime que hay redstone Dime que hay redstone Dime que hay redstone No Vamos a ver hoy un comentario del anterior Survival y me dijo un chico Pero quita esto que me pones nervioso Bueno va, venga Si lo he dejado más que nada Para cuando tenga que hacer otra habitación ¿Vale? Para cuando tenga que hacer otra habitación Que sepa dónde está Pero mira Vamos a Vamos a quitarle así No se molesta la gente Venga Vamos Vale va Vamos a probar esto Porque creo que hay algo que hice mal Pero que Esto en teoría Debe de seguir funcionando O sea Es que no No tiene más misterio A ver que la gente le dice De la trampa esa De La trampa de De hierro La trampa, ¿sabes? La granja de hierro Hay gente que me dice Eh Tío Ya no te va No sé qué No me ha ido Me va siempre Ah, pues es verdad que no va Uh, qué rayada Entonces ¿Veis? Sí que va ¿Veis cómo va? Están ahí cayendo Bueno, cayendo He visto la tabla esa Que está Las luces esas He visto que se están moviendo Eh Señores ¿Cómo coño puedo Por favor? Esto sí que Me gustaría que me lo dijerais En los comentarios Si aquí antes ponía resto Ni funcionaba Y ahora no funciona Porque habrán cambiado algo En la 1.8 ¿Cómo puedo hacer obsidiana ahora? Señores Por favor, decídmelo Voy a ir Ahí abajo a las minas A hacer obsidiana Bueno, a buscar Y a conseguir bastante Porque quiero hacer una cosa Que va a estar muy chula Así que Esto lo voy a cambiar ahora Y ale Tengo trabajita ahora De fuera de cámara Consigir obsidiana Y cambiar la tontería esta Vale, vale, vale Quieto, quieto Que obsidiana No obsidiana Nada, nada, nada Que si no No tenemos tiempo Vamos ponernos ya a hacer La granjita, ¿vale? La obsidiana Ya la picaré Bueno, ya la conseguiré Fuera de cámara Es que si no Os lo digo No llego a tiempo A subir el survival O sea, estoy Estos días estoy De recuperar un poquito Un momento Voy buscando esto Voy diciendo Uy, voy diciendo Vale, llevo Llevo unos cuantos días Que la edad es para preocuparse Por el simple motivo De que Era así, ¿no? A ver Uno, dos, tres, cuatro Una Dos, tres, cuatro Vale Perfecto Llevo unos cuantos días Que la verdad es que Estoy Que es para Pues para darme un poquito Un cachete ¿Por qué digo eso? Muy fácil ¿Vale? Mientras estoy diciendo esto Lo voy explicando ¿Vale? No sé qué me pasa Pero bueno Desde que He acabado los exámenes ¿Qué hago, tío? Ya está Desde que he acabado los exámenes Pues llevo un buen tiempo Vale, perfecto Vale Necesito dispensers ¿Vale? Llevo Pues eso Llevo una semana, ¿no? Un poquito menos Y la verdad es que Me está faltando muchísimo sueño ¿Vale? Tengo muchísima falta de sueño Y eso es grave Grave es también Que no tenga otro Esto ¿Por qué no he hecho más, tío? Joder Un, dos, tres Pollito inglés Y Vale Perfecto, vale Vamos a hacer unos cuatro exámenes ¿Qué granja vamos a hacer? Pues voy a dejar que ¿Qué coño? Voy a dejar que lo adivinéis Pero si es que la voy a poner en el título Si es que no tiene más complicación Así que bueno Ahí va Perdonad Como ya lo vais a ver en el título seguro Vamos a hacer una granjita de Patatas Iba a decir patatas fritas Madre mía Madre mía Estoy fino yo Una granja de patatas ¿Vale? Y de zanahorias Trigo no sé si sirve Ojo No he hecho pruebas Pero vamos a hacer pruebas En el propio survival Así que Vale ¿Qué más necesitamos? Necesitamos muchos más hoppers Como necesitamos hoppers Vamos a pillar Hierrete por aquí Que tenemos de sobra Como siempre Uy Espera Y Y Y Ay mía De todas formas Tampoco voy a necesitar mucho Vale Siete Me vendría bien un poquito más La verdad O no Vamos a probar con esto A ver si me llega Si no me llega Pues mira Entonces ya se verá Vale ¿Qué más necesitamos? A ver Necesitamos Un poquito de glowstone ¿Vale? Necesitamos también bloques para decorar Obviamente Voy a pillar las decoraciones Necesitamos tierra Necesitamos Una hoz Que la tenemos aquí Necesitamos Vamos a pillarnos Serían Ocho Si no me equivoco Ocho pero de linterna ¿Vale? No de Ahí Serían Ocho Ahí va Así Vale Ocho Jacky o lantern Ahí estamos Vamos a pillarnos Vamos a dejarnos esto Es que quiero quitarme un poquito de mierda ¿Vale? Para estar un poquito fino Pero no sé yo si 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 tengo Si me quito mucha mierda Me paso de quitar o no Por ahora vamos a ir tirando así Tengo comida Tengo Creo que todo lo necesario Quitando los bloques de construcción Que lo vamos a coger ahora Ay mamacita Que me muero Vale Vamos a empezar Vamos a quedar la granjita Esta automática ¿Vale? Es totalmente automática Bueno según el tutorial Lo he comprobado Y debería de ser automática Así que oye Vamos a confiar un poquito Pero voy a coger esto Que tampoco me lleva mucho tiempo Esto lo tengo pendiente Os lo prometo Que para el siguiente capítulo Eso va a estar Y la obsidiana también Y primero Vamos a empezar con Vamos a quitar esto de aquí ¿Vale? Vamos a hacer la granjita aquí Es que me gustaría hacerla en la mitad La verdad O sea que voy a quitar parte de esta Y esta también ¿Vale? Lo primero Vamos a coger la zanahoria Vamos a cogerla Venga, venga, venga No creo que necesitemos Si no pasa nada raro ¿Vale? No creo que necesitemos Más esto Así que vamos a quitarlo Este video va a ser un poquito largo ¿Vale? Pero me gustaría hacerla Si veo que se alarga mucho Aviso ya para navegantes ¿Vale? Si veo que se alarga mucho Lo que haré será Eh... Vamos a tapar esto al agua Aviso ya para que lo sepáis ¿Eh? Si veo que se alarga mucho este video Lo que haré será Eh... Pues cortarlo en dos ¿Vale? Lo voy a cortar en dos Y lo tendréis en dos partes ¿Vale? Un viernes uno Y otro viernes otro ¿Por qué? Pues porque es que ahora mismo Pues las cosas no estoy yo Como para perder Entre comillas Perder el tiempo No, mentira ¿Qué coño perder el tiempo? O sea, no... Quiero hacer la granja esta Seguidita ¿Vale? Más que nada para... Joder Para tenerlo ya... Tranquilo ¿Vale? Para no tener en plan de Vale, grabo la mitad Lo dejo para el siguiente capítulo Lo grabo otra semana No, porque es que si no Se me van a pasar los días Y voy a aprovechar ahora que puedo ¿Vale? Voy a aprovechar ahora que puedo Ahí va Y... Perfecto Y voy a grabarlo todo seguidito ¿Vale? Una vez grabado seguidito Vamos a pillar esto ya Perfecto Ahí va No tenía que haber pillado más tierra Pero mira No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Voy a quitar todo esto Es que en verdad ¿Cuál es el sentido De que estoy grabando esto? Esto es perder el tiempo Puro y duro Así que voy a quitar todo esto ¿Vale? Y esto también Y volvemos ¡Ojo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Ojo! ¡Mirad lo que había ahí dentro! ¡Madre mía! Casi me explota en la cabeza A ver Voy a ver si consigo un... Un esto ¡Madre del amor hermoso! Dime que tengo flechas Gracias a Dios ¡Niño! Te ha tomado por culo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Casi me explota eso! No hay más, ¿no? ¡Dios santo! ¡Dios mío! Lo he puesto para grabar Lo más rápido posible Antes de que me explote nada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué susto me acabo de pegar! ¡Dios! ¡Dios! Si hubiera petado eso ahí Me habría jodido mucho, eh Porque me habría hecho perder Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Me habría hecho perder Mucho tiempo ¡Waah! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Acabo de pasar ahora mismo! ¡Uh! Vale, a ver Por ahora Supongo que esto No creo que haga falta Sí Bueno Venga Venga Vale Vamos a quitar esto Lo más rápido posible ¡Va! 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 Vamos a empezar ¿Desde dónde queremos que empece esto? Pues muy fácil Eh... ¡Uy! Cerró otro Minecraft Dadme un segundo A ver que cuente todo Vale Vale Pues a ver Supongo que más o menos por aquí Me puedo equivocar Vamos a empezar ¿Vale? Primero empezamos Una, dos, tres y cuatro ¿Vale? Acordaos de esto Cuatro para arriba ¿Por qué? Pues porque por aquí abajo Vamos a usar mecanismos especiales Y nos va a venir muy bien Una vez empezado esto Vamos a ponerlo ya a esto Y así nos olvidamos ¿Vale? Sería Ahí va, no puedo Así Así Y así Sería Una, dos Tres Y cuatro ¡Qué susto me da esto! Vale Una vez hecho esto Sería perfecto Vale Ya tenemos la zona por donde tenemos que empezar ¿Vale? Aquí será el agujerito Donde caerán todos los ingredientes ¿Sí sabes? Todos los esto Hombre Toda la La cenadora y todo esto Así que bueno Por aquí empezamos a contar tres ¿Vale? Una, dos y tres Una, dos Y tres Una, dos Y tres Una, dos Y tres A ver Todo está en orden Todo está medianamente recto Muy bien Vale Pues esto sería la anchura De nuestra granja ¿Vale? Le iba a decir Casi que estoy un poquito para atrasarlo Pero no Si está muy bien La verdad Si está bastante Bastante bien Una vez hecho esto Vamos a rellenar todo ¿Vale? Vamos a rellenar esto rapidito Una vez rellenado Vamos a seguir con lo más importante ¿Vale? Esta sería la zona Repito Donde se planta Bueno, donde plantarían ¿Eh? Plantarían Vamos a probar esto Que si no me molesta Así Estoy gastando mucha tierra Pero tengo mucha Así que me la puedo permitir Donde plantarían Ahí Dejando un poquito De imaginación A la gente Donde plantarían Las Bueno, lo que yo quiera Que planten A ver Muchos que ya Le deis caña al survival Y todo Seguro que sabéis De que os estoy hablando ¿Vale? Seguro Obviamente Os voy a dejar el tutorial En la descripción ¿Vale? Para que lo disfrutéis Tranquilamente Muy bien Ahora Vamos a ponernos esto aquí Mira Ya tenemos zona para subir Antes de que se nos escape ¡Uepa! En las esquinas Vamos a cambiar La tierra por Un dropper Perdón, dropper dispenser Este será El que suelte El agua ¿Vale? Este será el que suelte El agua En la cual Quedará justo En esta esquinita Y caerá Toda la comida Debajo 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 ¡Perfecto! Que susto me ha dado El otro Minecraft Tenía algo en una poción O algo Y me salen unos Tonterías de estas Que me asustan Madre mía Seguimos Muy bien Segundo paso Segundo paso Vamos a empezar aquí Ya en la zonita del agua ¿Vale? Para empezar Ponemos al lado del dispenser ¿Vale? Quedaos con esto Ponemos aquí al lado El bloque Bueno, que nosotros queramos decorar ¿Vale? Yo lo voy a hacer de cuarzo Porque oye, mira Ya que antes tenía la casa de cuarzo Pues oye Lo echaba de menos ¿No? Así que bueno Nuestro templete ahí Hay mucha gente que me ha dicho Pues me gusta más el templo Y yo pues Ahora Ya es tarde O sea Todo el mundo me ha dicho La mayoría Mejor dicho Vamos a mentir La mayoría me ha dicho Que voy a caca No me gusta tu casa Venga Tranquilos Ya está cambiada Ahí va Vale Vamos a poner esto ahí ¿Vale? Y vamos a pasar por ¡Joder! Vale Vamos a pasar por debajo Vamos a quitar esto No sé si había que rodearlo Creo que sí Uy va Sí, sí había que hacerlo Uy Se me ha ido la cámara Perdón Vale Y ahora hacemos esto así A ver Vamos a hacerlo con esto Igual ¿Vale? Y voy a cortar Voy a hacer las otras partes Y en cuanto lo acabe Volvemos Quieto Perdonad Perdonad Todo no ¿Vale? Esta parte La vamos a hacer con cristal Tintado Por ejemplo ¿Vale? Voy a ver si tengo Espero tener No liarla ahora ¿En serio? Me he dejado toda la comida Aquí ¿En serio? No pon nada Vale Voy a por cristal Tintado negro Y si no tengo Lo hago ¿Vale? No voy a grabar ni nada Porque si no No tenemos tiempo Que va a ser La zona delantera Por la que se van a ver Las cositas Así que Venga Nueva Muy bien Vale He pillado Este que lo tenía Menos mal Vamos a utilizar este Y tampoco No vamos a complicar mucho ¿Vale? Esto sería así Rodeamos por abajo Creo que sí que tenemos Que tener mucho ojo ¿Vale? Es igual Porque no quiero No quiero desperdiciar cristal Porque tengo poco Y no estoy yo ahora Como para gastar Vale Hago estas dos partes Y ahora sí que sigo Vale A ver Ahora Vamos a pillar agua infinita Bueno agua infinita Sí bueno De aquí vamos a pillar agua infinita Vale Ya lo tenemos ¡Ay que bien! Madre mía Tengo aquí zonas para subir y todo Vamos a poner agüita En el centro ¿Vale? En cada uno Además Vamos a ponerlo esto Así ¿No? Así Perfecto Ya tenemos agua infinita aquí Y así la usamos Para estas cositas No Ahí Perfecto Pillamos la mitad Aquí Muy bien ¡Uy va! No se me ha olvidado la esquinita Se pone esquinita ¿no? Sí se pone esquinita Todo esto es importante ¿Vale? Digáis ¿Ahora tenéis esquinas dark? No Porque en el tema de la redstone Se va a utilizar ¿Vale? Las esquinas O sea que esto sí que tenéis que tenerlo O sea Todo es Importante en esta construcción ¿Vale? Todo Como digo todo es Todo Muy bien Vamos a seguir con esto ¿Vale? Vamos a hacerlo por aquí mismo Vamos a empezar haciendo esto Así ¿Vale? Uy Perdón Vale Ya está Perfecto Esto sí que tenemos que quitar aquí La puntita ¿Eh? Vamos a quitar la puntita ¿Vale? Esto será ya las paredes Por donde Por donde estará dentro de la aldea Uy He dicho aldeano Me he chivao No a ver Ya lo sabríais todos Y los que no lo sabéis Ya lo sabéis ¿Vale? Se va a estar dentro de un aldeano Eh Traficando ¿No? Con zanahorias y patatas ¿Vale? Vamos a hacerla así Vamos a rodear Uy va Joder Vamos a pasar por aquí ¿Vale? Pasando por encima Donde aquí estará todo esto Y quitando las esquinitas Importante lo de las esquinas ¿Por qué es importante? No tengo ni idea Pero lo vais a ver más adelante De muchas cosas de aquí Sí que os las voy a decir ¿Por qué? No lo sé Pero hay que hacerlo ¿Vale? ¡No! Ay Me va a costar más subir por aquí ¿Eh? Vale Por aquí Perfecto Vale Vamos a rodear esto rapidito Para que tengáis una idea Un poquito de cómo tiene que ser Ojo eh Importante esto Esto es así ¿Vale? Esto es así Y ahora esto aquí sería Así ¿Vale? Así Sí Bien Ojo Pasamos por aquí Vamos a rodearlo esto así De cristalito Para que se pueda ver desde fuera Perfecto Aquí no sé si había cristal Voy a comprobarlo Vale Vale Se ha pegado una rayada Esto Interesante ¿Eh? Muy interesante Vale Esto también lo vamos a hacer con cristalito Acabamos de gastarnos todo el cristalito que tenemos Pero bueno No pasa nada Vamos a dejarlo aquí Así no nos molesta ¿Vale? Así tenemos menos espacio Rodeo todo esto como lo que acabo de hacer ahora ¿Vale? Tampoco nos vamos a quitar mucho tiempo Y... ¿Vale? Esto sería así Sería Esquinica 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 Perfecto Lo acabo esto Y seguimos Siguiente paso Siguiente paso Vamos a seguir por aquí Vamos a volver A rellenar Por arriba Ojo ¿Vale? Por aquí arriba Vamos a poner techito ¿Por qué? Pues porque arriba va a haber un segundo piso ¿Cuándo? Ahora No ¿Vale? Pero ya os digo yo que En capítulos siguientes Haré un segundo piso ¿Vale? Por ahora solo haremos un piso Para que... Bueno básicamente para comprobar que todo funciona Tampoco es que me quiero aquí Ponerme a liar A hacer una granja Que luego no funcione Porque es que me voy a reír Como no funciona Me voy a descojonar Pero bueno En teoría ¿Vale? En teoría Yo también le he probado O sea me he bajado su mapa Lo he probado y sí que funciona Ahora Yo ya no me fío de nada ¿Vale? Vamos a dejar Un huequecito Para que Tiremos aquí al aldeano ¿Vale? Que va a ser en pronto por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Y yo pueda salir tranquilamente Perfecto ¿Vale? Y voy a ir también trayendo Al señor aldeano Bueno no Espera Antes vamos a tapar esto Y Vamos a tapar esto por aquí Con hopper Si así ya nos lo quitamos del medio Uy va Esto sería así Y Vamos a quitar este Vamos a quitar este Vale Con este hopper Lo que haré será Llevarlo Por aquí Es Perfecto Sí Vale Este hopper lo que hará Será Toda la comida que caiga ahí La llevará Hasta el baulito Baulito Que va a estar No tengo baul Da igual Por ahora vamos a ir tirando así ¿Vale? Vamos a dejar ya aquí los hoppers Para cuando no estemos Voy a preparar aquí Un sistema de raíles O bueno no Si es que esto ya lo hemos visto En verdad Es tontería Vale esto ya lo hemos visto Con el sistema de raíles De la granja esa ¿Vale? La que hice la ensa ¿Sabes? Ni que me costó ahí En plan de un pispás La granja esa Vaya tela La granja de hierro Esto lo tengo que acabar ¿Cuándo? Cuando tenga tiempo libre Ahora mismo mi tiempo es Limitadísimo Limitadísimo No tenía que haberlo empezado Ahí sí que yo soy culpable De pecar Por correr mucho Así que voy a coger raílitos Antes voy a dormir Voy a coger raíles Voy a llevar al aldeano Ojo importante El aldeano tiene que ser Granjero ¿Qué significa granjero? Pues que no tiene que tener ¿Vale? O sea buscar farmer Villager En minecreen En google Os saldrá ¿Vale? Si me acuerdo Ojo Si me acuerdo Pondré una foto ¿Vale? Pondré una foto Para que veáis cuáles De todas formas Lo vais a ver ahora O sea es que tampoco Me voy a complicar mucho Pero Por si acaso Vamos a ir a verlo Este es herrero No me interesas Compañero Lo siento mucho Vamos a ir por aquí Eh Atráete Ven Ven a mí Tú también eres Madre mía Pero qué pasa ahí la gente No me interesas Eh Nada Sí Vale Tiene que ser Fuera Tiene que ser ¿Vale? Uno normal ¿Vale? O sea Tal cual lo ves este Pero si la sotana está blanca Uno totalmente normal Voy a buscar A ver si encuentro alguno Y si no voy a esperar Voy a dejar que se fabriquen ¿No? ¿O qué? Vale Este es normal Voy a intentar atraerlo por aquí Bueno no No voy a perder más el tiempo Porque esto ya Este es médico No me interesa ¡Tia! Nada Lo siento Este ya buscaremos Cuando lo estemos Es que ahora no me interesa Ninguno de estos No quiero No quiero Quiero este 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 Ven con papi Ven con papi Ahí estamos Fletcher Me cago en No eres granjero ¿Por qué? Tiene que poner aquí Farmer ¿Qué? Pues nada Voy a dejar que sigan aquí Produciendo Sus amistades ¿Vale? Por favor Por favor Os lo pido Por favor Que alguien me diga En los comentarios ¿Por qué? Así porque sí Esta granja Se me acaba De romper No se me acaba De romper No No funciona Y funcionaba Perfectamente No me mires Con esta cara Porque ahora estoy Muy cabreado Que alguien por favor Me diga ¿Por qué? Narices No Me va Esta granja Que alguien me lo explique Porque la de hierro Me funciona Perfectamente Cuando digo perfectamente Es perfectamente ¿Vale? O sea Es que entonces Ya no puedo hacer Nada De esto Sube Sube maldita Víbora Sube Sube No hay ninguno ¿Verdad? Bueno En verdad Menos mal Que no hay ninguno Porque ya he llevado Uno ahí He tenido que ir A la granja Donde yo me sé A traer Un maldito Aldeano Con todo esto Que bueno Con todo esto no Con lo que tenía Por ahí guardado Y me ha costado La vida Llevo Tres horas Y no quiero Volver a perderlas más Que alguien Por favor Me diga Por qué se me ha roto Esta granja Y cómo Puedo Arreglarla Por favor Se lo pido Porque esto me costó La vida Así que bueno Vamos a seguir por ahí Por favor Que alguien me lo diga Es que esto ya No tengo ni idea No tengo ni idea Esta la hice y me funcionó Y ahora ya No me funciona Y este tiene que estar aquí Y darle caña A que sí Pero no lo haces ¿Verdad? No No lo sé Ya está Fin ¿Veis cómo se está llenando El hierro ese? Es básicamente por eso Porque funciona No veo caer Pero porque no pillo el momento Pero funciona Ay Vale A ver Madre mía Que cabreo llevo Madre mía Vale Vamos a coger esto Vamos a aprovechar un poquito Que si no Se nos va el tiempo Vamos a empezar Vamos a hacer esto así mismo Si es que me da igual Ponemos aquí esto Y ahora empezamos a poner más Hoppers 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 Ahí están los hoppers Perfecto Esto así Y Tranqui Vale Perfecto El este está ahí Vale O sea que tampoco Tampoco nos vamos a mover No vamos a complicarnos mucho Y Vamos a empezar ya Con todo el tema De la resta Me la voy a enseñar Para que veáis que ponga Villager Y todo está en orden Peppa Soy el tío más subnormal Que puedo ver en la historia Esto importante Vale Tenéis que poner esto aquí ¿Por qué? Porque si no El aldeano que es tonto Se queda ahí Y ahora ya no sale ¿Qué me pasó ya con uno? Ya me ha pasado Sí Soy así de listo Ya me ha pasado Así que voy a dormir Y vamos a hacer el tema De la resta Vale A ver Vamos a relajaros un poquito Va hombre va Vamos a ver Siguiente paso Tenemos que meter aquí cubos 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 Voy a por cubos de agua Vale Voy a por cubos de agua Y ahora lo pongo ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es Vamos a usar estos bloques Para el tema de la resta ¿Vale? Empezamos con Bloque aquí Y bloque aquí ¿Por qué? Pues porque lo dice el señor ¿Vale? Lo dice el señor Y si lo dice el señor Se le hace caso ¿Vale? Básicamente es Ya está Así Ponemos bloque aquí Y bloque aquí Y aquí encima ponemos resta Vamos a subirnos de alguna forma ¿Eh? ¿Y esto? Se me ha caído Vamos a subirnos de alguna forma O no No vamos a subir de ninguna forma Vamos a poner aquí ya la resta Claro que sí Muy bien Dark Eres un puto crack Así Hala Vale ¿Por qué? Pues porque lo dice el tío Yo no le digo nada No le voy a decir Ah pues me parecería Mejor idea Hacer esto No, no Esto es así Y punto en boca No, pero es que es eso O sea No tengo ni idea de resta Yo sigo lo que me dice el tío ¿Que os preguntéis ahora por qué? Pues si os ha gustado su vídeo Y lo explica en inglés Muy bien Vale Ya estamos por aquí Vamos a poner aquí un cubito Da igual donde se ponga ¿Vale? Va a saltar igual O sea que tampoco No vamos a marear Vamos por aquí Otro cubito Y Otro cubito Perfecto Y ojo ¿Eh? Ojo ojito ojo En esta parte Quita, quita, quita En esta parte Ojo Mucho, mucho ojo Vale Se ponen Bloque, bloque Bloque, bloque Y aquí Reston Estos son en los de atrás ¿Vale? Por tanto Este Y este van a ser Tal cual ¿Vale? Acordaos Joder Bloque, bloque Bloque Este fuera Y ahí pones Reston ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lo dice el tío Vale Más cositas Todo esto vale Ojo Él lo hace con Con bloques de De clay ¿Vale? De colores Pero yo lo voy a hacer con esto Porque No sé Porque me apetece Así de simple Vale, vosotros también lo podéis hacer Básicamente para poder Aclarar Mierda No tengo No tengo entortas Voy a por tontos ¿Vale? Vosotros lo podéis hacer básicamente Para poder aclararos Tener idea por donde tienen que hacer las cosas Y tal Pero yo lo voy a hacer así Porque no Tengo O sea, tengo Pero no estoy yo ahora como para Perder eso ¿Vale? Así que venga Uy Vale, ya estamos por aquí Tengo ya de esto Se pone en este lado Ojo Mirad por donde estamos ¿Vale? Aquí está por donde se empieza Está en las partes de atrás En las que se hacen esto ¿Vale? Y esto lo tenemos que hacer así Ponemos un bloque hacia abajo Y una entorcha para allá ¿Para qué? Voy a poner el vídeo Mientras lo voy comentando Para que lo veáis Ahora esto sería Algo así Uy va Ahora sería algo así ¿Vale? Y algo así Y ahora se pondría Antorcha aquí Y antorcha aquí Y ahora encima de este bloque Prueba Encima de este bloque Se pone una antorchita Aquí ¿Vale? Esto quedaría así Un segundo Ahora ¿Por qué? Pues no tengo ni idea ¿Vale? Acordaos Bloque para abajo Antorcha para allá Ponemos antorcha Ponemos antorcha Ponemos antorcha Tenemos antorcha La antorcha de este Tiene que estar apagada Acordaos Vamos a repetirlo aquí Para que lo veáis Voy a ver si me acuerdo Yo también Esto es una prueba de mentalidad Muy buena Sería Bloque aquí Antorcha por aquí Ahora Subirnos por aquí mismo Y Bloque aquí Antorcha aquí Bloque aquí Antorcha Aquí Bloque aquí Antorcha aquí Esta antorcha Tiene que estar apagada Correcto Seguimos A ver Vale Perfecto Bien Estamos en este lado Mirad Quiero enseñaros todo el rato esto Para que se aclaréis Porque es un poco lioso Ahora por aquí Ponemos Vamos a quitar esto Que ahora no estamos Ponemos por aquí La restoncita Antes de llegar aquí Tenemos que poner aquí Un repetidor ¿Por qué? Bueno, no lo sé Pero ya lo pongo Bueno, la otra parte Exactamente igual Amigo, no Sí, sí Ahora sí que lo entiendo Hombre No soy tan tonto Guiño, guiño Ponemos aquí un bloque Para que este bloque Le dé corriente Y pase al de abajo Vale, la de la reston Por tanto Vamos a hacerlo aquí Otra vez Para que lo veáis Vale, sería Restoncita Restoncita Muy bien Aquí para allá Esto Y un bloquecito aquí Para que le dé corriente A este Lo que vamos a hacer con esto Vale, es un sistema de corriente De que cada X tiempo Cuando se calcule Que se va a crecer Más o menos Todo O la mayoría De abajo Vale, de lo de abajo Cada X tiempo Se activarán Los cuatro Bueno, los cuatro Iba a decir droppers Dispensers Los cuatro dispensers Y echarán el agua Para que limpien todo Y el granjero Y el farmer O sea, el aldeano Vuelva a empezar a plantar Vamos a pasar ahora Con la parte del resto Vale, de abajo Pero antes de que se me olvide Su puta madre ¿Por qué está esto encendido? Esto no debería estar encendido, eh ¿Qué he hecho mal? No sé que he hecho mal La verdad Habré conectado algo No debería de haber conectado Nada mal No lo sé No sé No debería de haber conectado Nada mal Pero bueno Vale, ¿veis? Bueno, de todas formas Vais a comprobar esto, ¿vale? Perfecto, funciona Eh, voy a darle Voy a... No sé O sea, no entiendo Me acaba de quedar rayadísimo, eh Lo digo en serio Porque esto se ha activado Voy a dormir Voy a dormir rápido Y voy a... Voy a ver No sé qué ha pasado, ¿vale? Se habrá... No sé Habrá rayado algo Habré tocado algo No sé No sé Pero bueno Lo he puesto Y ahora ya sí que debería de estar Todo como tiene que estar Voy a comprobarlo de todas formas Perfecto Vale Menos mal Uff Vale Vamos a pasar en la parte ya de abajo Que aquí es donde se va a usar Toda la maquinaria Maquinaria Ni que fuera a esto Luego la tontería esta, ¿vale? Así que Empezamos con hoppers Y más cositas Vale Empezamos con poner hoppers Por aquí Vale Justamente aquí Acordado, ¿vale? De la línea esta donde se usa todo esto Para que os cuadre todo Vale Esto sería así Vale Esto ya lo hemos hecho en más sitios Por lo menos yo Eh... Con paradores Menos mal que he pillado Dos Uff Pues no me van a bastar Pero bueno Ahí va Ponemos por aquí Ahora si no me equivoco De todas formas voy a poner el vídeo Sí Ponemos aquí esto Una redstone aquí Vale Dos de estos Aunque hace falta uno No dos Pero voy a poner los dos Por si acaso ¿Vale? Vamos a poner aquí un bloque de redstone Que no tengo Voy a cogerlo Y aquí dentro vamos a meter 60 ítems Si no recuerdo mal ¿Vale? Ojo Si no recuerdo mal Serían Se... No, mentira 64 ¿Vale? Así que voy a poner esto Y ahora vengo Ahora va A ver Tenemos por aquí un bloquecito He traído más cositas ¿Vale? He traído materiales Aquí se ponen 64 Vale Esto ya va piñendo Perfecto Ponemos aquí esto Ponemos un bloquecito Voy a seguir esto Ahora sería Eh... Dispenser No Dropper o dispenser No sé A ver Perfecto Vale Se pondría un dropper ¿Vale? Estoy pasando todo el rato El ratón Porque estoy poniendo el vídeo Para deciroslo todo muy claro Se pondría un dropper Y ahora un hopper Sobre él Esto lo que haríamos Era que Sería como un contador ¿No? Cada vez que se vaya llenando Y todo esto Pues que vaya tirando Más de... ¡Ahí va! No tengo comparadores de estos Voy a por ellos Vale Ya estoy por aquí Por cierto Ya habéis dicho que era F3 más A Para recargar los chunks Se me ha olvidado olvidado ¿Vale? Os lo digo en serio Se me había olvidado O sea Llevaba tanto tiempo Sin tocar survival Ni cosas de estas Que se me había olvidado Por completo Ay Lo siento Vale Ponemos esto así Comparadores para allá Bloquecitos Ponemos Antorchas Voy a poner el vídeo Y voy a seguir explicando ¿Vale? Y se pondría aquí Esto así Esto así Una de redstone Ahí Y a ver A ver Esto sería así Juntamos esto What the fuck Vale no Mentira Esto sería algo así Esto Dadme un segundo Porque me estoy rayando Que flipas Vale pues sí Esto está bien O sea Es muy raro Pero muy raro Pero oye Si esto está así Esto está así ¿Vale? Ahora se le pone por aquí Resto encima No sé dónde le da corriente La verdad no tengo ni idea Pero esto es así Ahora ponemos aquí Una antorcha Ojo eh Importante Esto sí que es importante Esto creo que era Si no me equivoco Me puedo equivocar Un RS Norlatch ¿No? O algo así Es que no me acuerdo No tengo ni idea Pero mira Vamos a dejarlo así Y ya está A ver Aquí dentro Ponemos 60 bloques 59 no 60 60 Y ya que vaya funcionando esto No tengo ni idea De cómo Ni qué Ni nada Pero esto Funciona ¿Vale? Esto lo que ahora será Como un timer ¿Vale? Será un timer Que soltará los dispensers Cada X tiempo El agua Para que limpie todo esto Ya lo he dicho antes Pero bueno lo vuelvo a repetir Así que esto Si no me equivoco Ya está Más que listo No sé esto Cómo va No me preguntéis ¿Vale? Pero esto es así Tal cual Y ya Vale Y para acabar Hostia se hace No sé si te voy a dormir Para acabar Aquí Y Aquí Se pone un repetidor Y se junta la corriente Con esto ¿Para qué? Para muchas cosas Que ya os lo explicaré Más adelante Bueno no tengo ni idea ¿Vale? Pero esto es así Y esto se va a quedar Así Así que voy a dormir otra vez No sé cuántas veces He dormido ya Pero oye Si la noche es corta O sea si el día es corto Pues es lo que hay Así que Esto sería así Vale con esto Supongo que sí que habríamos acabado Si no me recuerdo mal Y ahora lo único que tenemos que hacer Es juntar ¿Vale? Y ya está No tiene más complicación Esto sería así Así Y así En teoría es así ¿Vale? En teoría Esto es así Una Dos Tres Justo Me falta Menos mal Es decir No puede ser que me falte una de redstone Pues mira ya está ¿Vale? Y con esto ya estaría ¿Vale? Le daría corriente a estos dos Obviamente a estos dos Como les da caña Por ahí pasan Y le da corriente también a esos dos Esos ahí también Y Que yo sepa Esto ya Está más que done Aquí cada X tiempo Cada 64 bloques de ahí Pasen Aquí pasará uno Cuando pasen todos Entonces se activará todo esto Y pasará A activar el agua No tengo ni idea de cómo se llama Ni qué es lo que tiene que hacer O sea que esto hace así Y ya ¿Vale? Vamos a comprobarlo de todas formas O bueno voy a comprobarlo A ver si funciona y todo esto Así que vamos a ponerlos aquí Vamos a entrar dentro No me da igual ¿No? Vamos a ponernos aquí Y a ver qué hace No sé cómo va la cosa ¿Vale? Repito No tengo ni idea Pero vamos a ver qué hace Amigo No tenía ni idea ¿Eh? Vale Para comprobar que esto funciona Lo que tenemos que hacer es Coger esto ¿Vale? Cogemos todo Menos uno Ahí está Lo ponemos aquí Y nos vamos rapidito aquí arriba Para ver cuando pase ese uno Que se active todo Si todo funciona bien Se tiene que activar ¿Vale? En cuanto pasen ahora unos segundos No sé cuántos Pero tienen que pasar unos Se tiene que activar todo Y luego desactivar Ojo ¿Eh? Vamos a ver si funciona Y si funciona Pues está todo más listo Que calisto Que calista ¿No? Como la del LOL Por cierto Tengo que cambiar Las pumpkin ¿Vale? Las calabazas De luz La tengo que cambiar por ¡Eh! Ole La tengo que cambiar por Glowstone ¿Vale? Que para eso las cogí Es que no tiene ningún sentido Si no ¿Vale? Cogí aquí ocho Y cuatro y ocho de estas Vale Ahora cuando pase cierto tiempo Se va pasando otra vez Todos los bloques Del hopper Al dispenser Se van pasando Y cuando acaben Se cerrará la conexión La conexión Bueno no sé Se Se chapará esto ¿No? Se volverá a activar Y se volverán a cerrar Ahí estamos Que bien Que bien Que bien Que bien Que todo funcione bien Madre mía Que alegría me da Vale Para acabar esto Esto A ver voy a subir Voy a subir No puedo subir Vale Esto ya todo Ya está ¿Vale? Ahora sí que sí Antes he dicho 40 veces que no Pero ahora sí que sí De verdad Esto ya está Así que Lo que vamos a hacer es Cambiar esto Porque no quiero tenerlo Porque no me gusta ¿Vale? Porque es muy Puff Cambiar esto ahora No sé yo qué decirte Con todo lo que hay por aquí Uf 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 A ver Voy a llevarme esto A ver si me lo puedo llevar Lo puedo llevar ¿No? Sí Vamos a tirarnos aquí ¿Con qué se quita esto? Da igual Con lo que sea Pero lo quiero quitar ¡Ojo! No lo he cogido Vale Tiene que estar ahí O sea tampoco No vamos a complicar mucho Vale Vale Y vale Perfecto Cambiamos esto por glowstone Y así nos olvidamos Nos da un poquito más de luz Y me da un poquito más de seguridad La verdad Y también vamos a poner aquí En las esquinas Ahora sí que vamos a poner aquí Las jack o lantern Ahora vamos a ponerlas aquí Una en cada esquina Y nos aseguramos de que haya luz suficiente Vale Ahí estamos Y ahí estamos He hecho todo de dos y tal Por un simple motivo Porque Vamos a cogerlo esto Debería estar aquí Uf Que bien Que bien Que bien Que todo funcione Perfecto Todo esto lo voy a atrapar No os preocupéis Don't worry Y ahora solo nos queda Nada O sea no nos queda nada Nos queda darle caña a esto ¿No? Sí Nos queda darle caña a esto Voy a por patatas Y voy a por una enderpearl Para poder salir Porque si no este se sale Y me la lía Así que Venga Me encanta Porque tenía ya Aquí enderpearls Y aquí Están las patatas Aquí no Pero están por algún lado Ahí va Ay no Si están aquí arriba Hombre Vamos a recogerlas aquí Lo que no Vale Si que tengo espacio Lo que no tengo es espacio Pero si Si tengo espacio Vamos a cogerlas Espero llegar a dos stacks ¿Vale? Porque lo que necesito Son dos stacks Y si no Pues voy a plantar Y a esperar Porque es que no me queda otra 62 Pues vaya caca de vaca Pues nada Planto Y hostia 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 Ojo Que casi la lío Esto Esto tiene que estar aquí Madre mía La que habría liado O sea Sacar el aldeano de ahí Es horrible Os lo digo ya Es horrible Vale Pues nada Planto esto Y seguimos Me muero de hambre Me muero de hambre Vale Tengo dos He dejado ahí también más Por si acaso Por si esto no funciona Porque yo ya no me fío de nada Así que Esto ya está Bueno Esto ya debería estar Aquí arriba Lo habéis visto He puesto una de esto Como no voy a poner más pisos Por ahora Pues mira Vamos a dejarlo así Vale Y no vamos a complicar No más la vida Esto se pone ahí Y Uff Espero no liarla De ningún sitio Vale De ninguna forma Quita Que no te quiero dar Ahora lo que está haciendo ya Es ir viendo las cositas Vale Ya está empezando a moverse Está empezando ya a ver La zona ¿No? Podría decirse Así que Vamos a coger esto Lo que vamos a tener que hacer es En cuanto esté esto Vamos a ponerle Dos stacks de patatas Y vamos a ir dejando Que las vaya haciendo Vale Así que sería Una Y dos Él cuando pase por ahí La recogerá Perfecto Y ya va a empezar a ir plantando Vale La va a recoger Está procesando Está pensando un poquito Que hay que hacer Vamos 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 Empieza a plantar Y no me toques los cojones No sé No sé por qué No está plantando Y me está poniendo nervioso ¿Será porque tengo muchos aldeanos Por aquí cerca? ¿O es otra cosa? Porque eso puede afectar Creo O no No lo sé Ahora estoy preocupadito Yo le tiro a las dos esto Como lo ha hecho él Y él tiene que empezar A darle caña ¿No? Solo que él está andando De un sitio para otro Y eso sí que no me hace Ninguna gracia Oye ¿Plantas o no plantas? Te he dado dos stacks De patatas Vamos Espero que plantes Espero que plantes Por tu bien Te lo digo Así de claro Espero que plantes Por tu bien O no sé Voy a salir de aquí Fuera Voy a dejarle tranquilo ¿Vale? No le voy a marear A ver si ese es el problema No creo Repito Pero oye Esto es muy feo por fuera Pero es que no voy a dejarlo bonito Hasta que no me asegure De que funciona todo ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Vamos a taparle por aquí ¿Y qué vaya haciendo sus faenas? Yo no le voy a ir mareando Yo no le voy a marear más Vamos Él solito tiene que plantar todo Bueno Debería de plantarlo Y el solito tiene que ir dándole caña Eh Uy mi Aquí el lagazo me está pegando Y no sé por qué Voy a irme a dormir Y no sé No sé La verdad Yo le he dado dos stacks Y me parece que tenía que haberle dado más Creo eh Madre mía Me estoy quedando Se me está ¿Por qué me están bajando tanto los FPS? Es así de repente O sea yo no estoy hecha No he hecho nada No sé No sé Eh Madre mía Esa granja de ahí Tengo que vaciarla eh El hierro de ahí Porque se me van a saturar las cosas Vale Pues Pues nada señores Por favor Espero que funcione Yo voy a dejarlo por aquí unos cuantos días ¿Vale? Que vaya dándole caña Bueno Entre comillas Y si veo que no hace nada Ya sí que No sé qué hacer eh Este debería de plantar cosas Y si no planta Yo me rindo Así que Bueno Vamos a dejarlo unos ratitos por aquí Que alguien me explique Por qué durante estos 30 minutos El aldeano solo ha plantado Una patata ¿Vale? Y no ha plantado más Me gustaría recibir Una explicación Muchas gracias No, ahora en serio ¿Pero qué coño le pasa a este subnormal? Joder Que es que no me van a crecer las cosas Antes de que me Pases algo Macho Planta Planta Que para eso te pago Bueno no te pago Pero tú me entiendes Que estás dando vueltas todo el rato Es como si No sé Esperar a alguien No tengo ni idea eh De verdad lo digo Por favor Que alguien me diga Vamos a acabar el survival por aquí ¿Vale? Es que no sé No se me ocurre otra idea Por favor Decidme en los comentarios Por qué cojones No Planta este maldito farmer Por favor Por favor os lo pido ¿Vale? Esto por aquí tapando un poquito ¿Vale? He intentado tapar Y no tapar muchas cosas de redstone ¿Vale? Lo único que he intentado tapar es Todo lo de dentro Para que no aparezcan bichos Que por cierto Ahora que me acuerdo Voy a meter por aquí dentro Antorchas Porque si no luego La liamos Como siempre ¿Vale? Voy a intentar por aquí No sé Es que no sé O sea no sé Lo que me da miedo también Es que llegue un tiempo Y Y este Y salga el Salga el esto Que no me sale la palabra Che Salga el agua Y el tío no había plantado nada Entonces ¿De qué me sirve? ¿Me explico o no? ¿Me explico? O sea ¿Me entendéis? Pues eso Que no sé O sea no tengo ni idea De qué es lo que falla Aquí ahora mismo Estoy muy Muy perdido Ha plantado una patata Durante estos 30 minutos Que llevo aquí O sea que bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí ¿Vale señores? Por favor Decidme en los comentarios Vaya fail ¿Qué puto fail? Madre mía O sea hago toda esta granja Para que al final me plante una patata Vaya fail que he hecho Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado este survival Darle a like por favor Yo creo que me lo merezco Por este gran fail Y por favor Y por favor en los comentarios Decidme los que controleréis Por qué El He seguido el tutorial tal cual ¿Vale? Os voy a dejar en la descripción El tutorial para que veáis Que vamos Que no he hecho nada raro Así que bueno Esto es de la No puedo abrirlo Muy bien Esto es del antiguo ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado La verdad A mi me ha gustado Lo que no me gusta Es que no me funcione Y bueno Pues eso es todo señores Nos vemos En el siguiente vídeo Chao